Carnes o pescados, menú del día, platos calientes. Aquí las hamburguesas cobran un significado especial. Hoy, en un portal para comérselo, conocemos el mollete. Y estamos aquí, tan tranquilas, tan a gusto, en el mollete, a punto de probar platos, con Esther Felipe, que es sugerente. Esther, muchísimas gracias por abrirnos vuestras puertas. De nada, mujer, aquí estamos, por eso estamos. El mollete, en Portal de la Marina, cuéntanos así a grandes rasgos, ¿qué ofrecéis? Porque ofrecéis muchas cosas. Claro, sí, mira, te explico. A ver, nuestro plato principal es el bollete, ¿vale? Que es un tipo de comida, es un pan diferente, no es el típico barra de pan, es más redondito. Básicamente, lo que más ofrecemos son las hamburguesas, ¿vale? Que es nuestro mejor plato mollete, por decirlo de esta manera. También tenemos carnes y pescados, para la gente que prefiere comer de plato. ¿Y a qué hora me recomiendas que venga yo a veros? Porque es que me estás diciendo tantas cosas, yo ya tengo la boca de chagua, es que esto es una cosa... La mejor hora para visitarnos es a mediodía, ¿vale? Porque además tenemos un menú diario, de lunes a viernes, y es bastante amplio. Y Esther, si no me equivoco, vosotros también estáis dentro del Club de los Disfrutones. También, estamos. Yo como disfrutona, ¿cómo me beneficio de esto? Pues mira, tenemos dos horitas durante el día, de 12 a 1 y de 7 a 8 de la tarde, con cualquier bebida que tomes, te regalamos una tapa, y además un 5% de descuento en comidas y cenas de lunes a viernes. ¡Qué bueno, qué bueno! Y ahora ya me queda pedirte que me recomiendes un plato de la carta, de esta carta tan extensa. ¿Con qué nos queda? Las hamburguesas, las hamburguesas del mollete. ¡Vamos a por una! Están muy buenas, y te recomiendo que la pruebes porque de verdad vale la pena. Pues vamos a por una, ¿no? Perfecto. A probarla. Aquí tenemos el auténtico mollete, ahora en forma de hamburguesa. Esta es una cosa muy importante, es que aquí cualquier persona puede comer vuestro pan. Efectivamente, cualquier persona, porque también tenemos pan sin gluten, entonces por lo que los celíacos también pueden venir a comer perfectamente aquí. Bueno, pues vamos a probarlo para dar fe de que sabe igual que huele, y con esto vamos a despedirnos. Muchísimas gracias al mollete. A vosotros por venir. Y va por todos vosotros, al ataque. Espero que te guste. Yo creo que sí. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.